Hola, somos un grupo de siete españolas sanitarias que estamos en Ecuador. Vinimos de voluntariado con una asociación que se llama AISES, Asociación Internacional de Sanitarios en España. Vinimos para atención sanitaria y educación sanitaria y ahora estamos pedientes de repatriación por el tema de la pandemia. Es muy importante que se difunda este vídeo porque nos han anulado el vuelo de Guayaquil a Madrid y no tenemos cómo volver a España. El gobierno de Ecuador ha cerrado todas las fronteras y estamos pendientes de repatriación. Y nada más, te espero que nos ayude eso. De todos modos sí queríamos transmitir tranquilidad sobre todas nuestras familias. Estamos bien, estamos juntas, nos están ayudando también los amigos que tenemos aquí, todo va bien, pero sí es cierto que la organización también, el consulado, la embajada, todo está moviendo hilos para intentar sacarnos de aquí. No es fácil, está complicado y entonces creemos que por lo menos esta vía también debemos utilizarla. Así que nada, mucho ánimo al resto de voluntarios, que sabemos que hay mucha gente por ahí que está en las mismas circunstancias, incluso peor que nosotros, y al resto del país están por el mundo. Que hay mucho ánimo y que vamos a salir de esta serie. Gracias. 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 Gracias.